Ok, bien Señoras y señores, espero estén preparados ¿Listos? Se nos viene ya Se nos viene Las cartas ya están puestas Los jugadores ya están listos Ándale A ver qué están diciendo Yo siento que aquí la cara de Gabo Tú tienes algo que responderle Y por favor, métele pasión Porque aquí también escuchamos ya los abucheos de la gente Sí, pero abucheos al Olimpo, ¿no? Eso es obvio Y el pobre Chicharito Todavía cree que la gente está con él Está con nosotros Y ahí se puede escuchar, ahí está Ahí está la nueva generación Ándale, ya se están picoteando Entre directores técnicos Lo que podemos ver hasta este momento Vértebra Están entrando ya, señoras y señores Los dos Los dos equipos Están entrando Se forman La playera del Del Olimpo está Está bastante bonita Muy a lo Madrid Mientras tanto Por otro lado ¿Qué onda con ahí? Benito Juárez Joven Tenemos al Wherever 2 Al Wherever 3 Un güey mamey Bueno, señores y señores Vamos a ver qué tal se pone Ahí se están saludando El árbitro Le tengo desconfianza Ahí, ¿quién es este cuate? Este es Luis Ángel Landil ¿No? Y se mete la mano Ok, sacaron sus Sus armas Y se las llevan Ándale A un güey no le gustó Ahí la decisión Ya veremos más adelante Qué fue lo que les toca En sus comodín Esperemos que les toque Un chutaun Un chutaun Claro que sí Supongo que empezará El shaggy Wow, wow, wow Aguanten Aguántenme las carnes Porque tenemos Colores En el chat Claro que sí El traje con vos ¿Qué pasó con par de tres? Ya sé, güey Tenemos ahí dos videos Que no han sido entregados Pero ya están listos ¿Y irías al sexy time? No lo sé, güey La verdad es que Yo ya no sé En qué posición Estamos todos los del crew Ah, sí Sí iría Sí iría Yo creo que sí iría Ok, venga Señores y señores Arranca el juego Cae la pelota Como en el juego de la jaula Fácilmente la tiene el chaggy Ese güey sabe Qué obole, qué obole Soy el águila Y haciendo posiciones Uh, 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 uh Uh, no Ya se fractura el chaggy Ah, no Cierto Dice Cálmenla Cálmenla Que estamos arrancando El chaggy dice Qué obole, güey ¿Conoces a Scooby? Es mi perro A ver el ocho ¿Qué hace? Uh, se lo lleva Pero patadón El pinche chaggy Tiene un báculo En esa pata Porque le creció No, ya está Ya No es para tanto El chaggy dice Ese es un balón Yo una vez jugué con él Uh Puede ser que sí También puede ser que no Bonitos tenis Hay que aclarar La suela rosa El tenis blanco Buen detalle Lo mejor es el peinado Vamos a ver qué dicen Por ahí los técnicos Oh, la primera depresiona Veintiséis segundos Para que alguien más Incorpore Y lo vamos a Buena técnica El llevar al chaggy Sabemos que, pues Él estuvo en un reclusorio Entonces, pues Naturalmente sabe Cómo jugar Gael En la vallita Nos tiene que dar un contador Para la ejecución del shutout O sea, sí fue penal Digo, bueno Shutout Es que al parecer Se echó un chocongo No sabe qué pedo Ok, señoras y señores Viene Se viene el shutout Viene con todo Uh Uh Cuidado con ese ocho Hola, hola Andale Jugando elegantemente Señoras y señores Paren todo Tenemos una visita Órale Una señora Del Palacatation Este Acaba de mandarnos Una botana Quiere saludar a toda la banda Estamos reaccionando A la Kingsley Ahí estamos No veo Hola ¿Cómo van? Van 0-0 Acaba de iniciar el partido Uh Uh Cerca Cerca la bala Él es jugador profesional Y bueno El equipo de Gabo Es justamente el de Roconegro Y blanco Es el del chícharo Uh Entonces pues bueno Vamos a ver qué show Empieces a romanticiar Estoy con mi gente Con mis fans Me tienen que ver fuerte Y seguro Ya 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 Yo lo estoy viendo Ah ok Bueno y ya trajeron Un buen tiro ahí Del Shaggy Que se la avienta Ese es Chovy Chovy No Pues un niño Ay Es que Tienes un gatuno Que Pues grita como niño Grita como niño Literal Parece un niño chiquito Parece un niño chiquito Te pusieron Mi morra Nuestra morra Qué De qué están hablando Oye pinches Lo voy a bloquear Y lo besó A ver besense Qué se siente besar A una mujer Es raro Es como Es como Es muy parecido a un hombre Nada más así Que es como que Los labios más delgados Pero se siente bien Mira la musiquita De Gracias Ya me voy banda Se cuidan Traten bien a mi hombre Si se siente besar A Luisito Rey Si se siente rico La verdad Sus labios están Carnositos Como de Afroamericano Que los tiene El señor Y Y vaya Que me gusta Ya amor Me va a dar pena Ahorita continuar Nos vemos banda Bye bye Gracias amor Yo también Pues bueno Continuamos Señoras y señores Estamos en el Cero cero Tranquilo Traje con vos Anda Anda muy Se me hace que De estar tomando Ahí con los amigos Bueno Seguimos en el Cero cero Vimos al Shaggy Ahí también Desperdiciaron Un Un chuta Mientras tanto Vamos a ver Ahí se metieron Un tiro largo De larga distancia Solamente que pasa Saludando Al poste derecho De la portería Del horizonte Del este Así no Como Comentarista Súper Súper específico Ahí con el césped Alzando las manos Recibiendo el balón Besándolo Mientras los tacos Le dicen Ahí te voy Mandan el pase Ligeramente desviado Saludando A la grada Y por cierto Saludamos A la gente Que nos ve en provincia Que nos está Viendo Desde Desde Cada uno De los rincones De nuestro bello Bello País Bájale Ahí Alcanzaron A liberar el pie Ahí este cuate Que es el cuate Que de ley Se cae Lo tocan Y se cae No es cierto O sea Épale Es habilidoso Cuidado Ahora sí que Que Como dicen Ahí cuando Uh Ah no Nos equivocamos Este era el que se cae Y se cae el chag Y se cae el árbitro también Un cuate dice Mejor yo me siento Aquí en el balón No mames Este güey Nunca le enseñaron No mames El chaggy viene drogado Wey Mandan el pase La pimponean El veintidós Dice Fue mi año Ah no Ya estamos en el veinticuatro Me callo Dice Está movido el juego Está movido el juego Deberían de acomodarla Estos cuates Estos cuates A todo le hallan Me gusta que haya Árbitras Como que alivian A la testosterona De esos cabrones Es como si perdone Doña árbitra Con el árbitro Es como Ah cállese Estamos jugando bien Dice no No ya bájese Abájese Estamos un buen Ahí el porterito Recibiéndola Encontrando el espacio Uh Que pedo Que paso ahí Le pusieron un banquito Invisible Se subió Y se cayó Y ese cuate Se parece al Marco Fabián Indú Vamos a ver Qué tal lo hace Lo toca con todo Pasecito Llegador La rebotan Dice Qué hacemos Ya no esperábamos Llegar tan lejos Pensó Oh Todo le están dando Al Chaggy Ya quieren que Y el Gabo se enoja Dice no mames No me lo toquen Me costó un chingo De trabajo Convencer a ese cabrón Ahí el Marco Fabián Dice Te la adelanto Dice no tanto Juegale Juegale No están grabando Si no hagas cosas No traigo armas Ese cuate de blanco El que está del lado izquierdo Si se ve que sabe pelear Ahí la toca Ahí Marco Fabián La adelanta La va tocando El portero Dice Llévensela Llévensela de aquí Nos estamos viendo Remal Ese cuate Tiene buen porte Marco Fabián La están rebotando Ya están tequeando La jugada Tequeando La tujada Oh Chaggy ¿Qué hizo? Hizo algo cabrón Ah El lanzamiento Se juega El Chaggy Se está cayendo No mames Está jugando con botas Uh Cuidado ahí Puede ser Uh Le dejaron No 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 Señoras y señores Vean la cara No mames De la victoria Y la derrota El Chicharito Wow Wow Le brillaron los ojos Más que la pelona Con ese gol No 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 Ese es de peligro Fue de peligro Señores y señores El Chuy Pérez Presente Saludo a Tizapante ¿Dónde es ese güey? No es que si también Ese pinche defensa Le dejó todo el camino Así como de De Sí güey Búrlame Ahí tenemos un güey Mamado El 19 se ve que está Mamadísimo Gatorade Patrocinando A todos los gays Del mundo Ah no es cierto Ok Aquí viene el Chaggy Dice ya no juego Dame mi balón Eso Bien El Chaggy se echó A todo el equipo Desde el inicio Cuidado Nada más era Que se acostara Ahí güey No tenía que hacer Nada güey Hasta un bebé Acostado Lo hubiera metido Ahí Luis Ángel Andil Se aventó un tiro Con el cadenero La noche anterior Morras En la En la grada Mientras tanto Porterito ahí Saliendo en la tele Saludando a la familia Ahí tenemos a Papo de portero La toca El Olimpo Se ve más seguro La defensa No mames Que todos bajen Porque no hay defensa Señoras y señores El peluche Caligari Que metan al pelos Ese güey mínimo Que se acueste A ras de línea No Ya me enojé Ya me enojé Métanle una pinche Terapia de rayos Bloods Y denle unos bonais Para que se activen El pinche traje Con voz Se me hace que se metió Un DMT güey Anda muy loco Señoras y señores Le estaban sorprendiendo Whatever está contando Dice Cuenta conmigo Mientras tanto El árbitro es un gigante Descanso Esto le va a ayudar Al peluche Caligari Para que Se hablen entre ellos Y digan No mames Que rayos Estamos haciendo Nos están dando En la madre Esqueda No se que hace ahí Está llorando Mientras tanto El chicharito Por si no lo sabían Es gay Está con su pareja Ellos son novios Tenemos atrás El guardaespaldas De Esqueda También ahí Se mete un cuate Ah no Es el recogebalones Dice que era un ¿Cómo se llama este? Un paracaidista ¿No? Un espectacular ¿No? Los que se meten Improvisado No recuerdo Cómo se llama Bueno Nos están partiendo La madre Dice el portero Mientras tanto Ahí se la lleva ¡Uh! El Chaggy El Chaggy recibe A ver si no Me lo dejan feo Vamos a verle la cara A verte Creo que sí cabrón No 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 Es que sabes Que está tomando Mucho protagonismo El Chaggy Todos le están Todos le están dando Al Chaggy Y es que sí Aplicó la de Ahí te va patadón Pues ahora ahí te va Todo el equipo Contra ti Esto debería de verlo Bien el técnico Mientras tanto Allá Oribe La parte de atrás Ahí verificando Viendo qué cartera Se puede llevar No 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 Me dieron con todo Pobre Chaggy Ahí quien la tiene El Chavito El Chavito ¡Uh! Es buen gambetero Se echa el clavado Señoras y señores ¡Oh! Ese guitrón Que no se me aguitre El 22 No es su año El 23 Vamos a ver ¡El Chaggy! ¡Gol del Chaggy! ¡Gol del Chaggy! ¡Empatan el partido! ¡Tenemos fuego! Ándale Los ánimos están calientes Es que Daddy se sáquenme de aquí Ya se me estaba Ya me explotó la tacha Ya no sé qué hacer Se festejó con todo Mientras tanto el chicharito más reservado Están pensando en dar un chasquido Para que valga madre Están jugando la estelar El chagi está por todos lados, ya se clonó Está aplicando La del anime Mientras tanto aquí me llega un whatsapp Vamos a ver, lo abro Quién dice de mi grupo de contabilidad Todo bien Lo dejamos ahí en visto Continuamos en el juego Voy a leer el chat A ver si tenemos dinero donado Vamos a ver Ay cabrón, ¿qué estoy haciendo? Ay cabrón, perdónenme Perdónenme, neta, perdón Ah, que la chintrola Ahí está, listo, listo Ya, perdónenme, perdón El mal audio es del stream No de la liga Audio Están dobles A ver, pero me están diciendo a mí O al video de la King League No, ni de pedo Es de la mía Ok Bien Vamos a esperar Mientras tanto Continúa Continúa el juego Compra Recuerden Kings League Pro Américas Los nuevos jerseys De los equipos Que usted está viendo A continuación Claro que sí Ahí está Ahí está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ok Dice el chat Messi y la FIBA le regalaron el mundial Cinco penales, siete partidos Argentina La historia El mejor Bueno, ya apoyando Apoyando a todos Vamos al Shaggy En pantalla Tranquila Tranquilidad Señoras y señores Papo Dice Venga Con todo muchachos Ya la teníamos Íbamos ganando Y luego nos anotaron Yo soy sabio Escúchenme Uno se echa a correr Dice Nel Nel Vamos a ver Ahí el Shaggy Haciendo de las suyas Coco rayado Recuerda comprar Coco rayado Para tus postres Uh, la recibe Eso fue mano No, al parecer no Bien bajado Tenemos arquerito Dice, mira Ole, ole Mira Se enfrentan Con todo Ahí calentorro Y ubicaron que Shaggy Es el jugador a seguir Eh Ya sea por el peluche O por el olimpo Pero tanto para héroe Como para villano Vamos a ver al Shaggy El día de hoy Tenemos ahí Marco Fabiancita Ahí la toma Jamesito ¡Epale! Barrida salvadora El Shaggy está en todas Todavía no tenemos Este, como tal Uh Ahí la tocó de más La tocó de más Ese cuate ¡Kyobole! Ahí, fallos en la Matrix La toca La vuelve a tocar ¡Epale! ¡Kyobole! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya está el gambeteo Pierde el juego Eh El querido ¿Cómo se llama? Estos cuates El olimpo Bueno, más bien El balón, ¿verdad? ¡Oh, no manches! Señoras y señores Dominguearon Dominguearon Al Este, al Al olimpo Y el chicharo dice No, eso no se vale En el fútbol normal Eso no pasaría De un momento Alpelus Shaggy Igual alpelus Bien Marco Fabiancito Indú Se animó Un poco Un poco también Colaboración Del portero No sé si me lo permiten No iba tan, tan Tan fuerte A mi parecer El Werber Ya siendo Ya Ya pues burlándose No malamente Del contrincante Eso no está bien Siempre el respeto Ante todo Vamos a escuchar El audio De origen El equipo Lleva la ventaja Pero en cualquier momento Todo puede cambiar Justamente Y lo hemos terminado Por ver el día de hoy Que no les terminan Por vender humo No comencemos A celebrar Antes de tiempo Porque después Si algo pasa Javier Si algo catastrófico Termina Por suceder Con el conjunto De Peluche Caligari Vamos a comenzar A buscar las mufas Hasta debajo De las piedras ¿Quién fue el culpable? Javier ¿Quién fue el culpable? De momento Manejando muy bien el partido Ya él El conjunto Justamente De Peluche Caligari Vamos a ver Si es que pueden mantener Vamos Vamos Que nos vamos Señores y señores Aquí tenemos a Papo Tocando Despejando ¡Qué obole! Ahí se cae Como Barbie Otro que se cae Me están dando arrimones Vamos a ver Qué show Mucho guapo En el equipo Del Olimpo Él debe de ser Muy buena gente Claro que sí Es muy guapo Ese cuate Es como que Hola Yo soy guapo Mientras tanto Ahí vemos Rascada Dice yo me quiero rascar Eso no es falta Lo quiero hacer También Me quiero tocar mi corazón Dice ahí Lo ubican Para mi gusto Está muy a la derecha Yo que fui portero En algún momento Lo hubiera ubicado Más mejor Vamos a ver Dice que El reggaetón es rap Dice no ¿Cómo de que no? Sí es rap Venga tírale Vamos ahí Se cubre Está inhalando la mona Oh Tranquilamente Bástate tranquilo Ya se Se comunicaron De mejor manera El peluche Caligari Los vemos más Más unificados Como equipo Vamos a ver Yo sacaría El Shaggy Un receso Tantito Para que me lo cuidaran ¿Qué pedo Con el portero ¿Qué está haciendo? No mames El portero Es un niño De 12 años Sí pues no mames Se lo ha contado ¿Qué rayos hizo? Dice el VAR El VAR Al parecer salió de más Dice yo no soy árbitro La verdad soy actor Me contrataron Ok Vamos a ver Qué es lo que Lo que se decide Parte del reglamento Ah no bueno No 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 Dice que yo hice Yo no sabía No Cambio de portero Ahí acabó el sueño Para el portero Santa madre Una serie de movimientos Entre cambios Para sustituir Al arquero No bueno Improvisando En chinga Bueno también Yo no lo sacaría Si es bueno Pues lo dejaría Pero a lo mejor También el otro Cuato es bueno Es una gran oportunidad Para el portero suplente Vamos a ver Qué tal lo hace Al parecer Él dice Pues es que tengo guantes Yo me puedo mover Por todos lados No No mames Vamos a ver Me metieron gol No es bueno wey Ese es un buen punto Un buen punto totalmente Vamos a ver Hay tensión en la cancha Ya saben que Esto fue algo Que cambia la jugada Vamos a ver Que no desconcentre Y qué tan caliente Estaba el otro portero Oh La fintita Va a tirar Oh Calando ahí Al portero Otra vez Rompiendo el vidrio De la parte de atrás Todo bien Todo correcto No sé en dónde Se desarrolla Este evento En qué canchas Pero Pues hay techo Blanco Era un jugador De la América Muy bueno Hay que admitirlo Yo le voy a las chivas Pero sin duda alguna También era muy bueno Ok Tenemos receso Pausa de los 18 minutos Vamos a ver Qué rayos está sucediendo Ni la parte de Olimpo y Neres De Chicharito Ni la parte De Peluche Caligari Con Scorpion Ni con Gabo Van a cobrarlo Entonces Esto se convertirá En el Shoutout Del equipo Pues bien Ya tenemos un shoutout Cantado ¿Quién va a ser? El 10 Tenemos a Moral Que va a ser el encargado De cobrarlo por el lado De Olimpo United Quieren Empatar el partido Antes de ingresar Al segundo tiempo Donde todo podría complicarse Correcto Y antes de lanzar El dado a lanzar Justamente Justamente Antes de que la cosa Se pueda terminar Por venir Complicada No quiere ningún tipo De problema El conjunto El conjunto de Olimpo Y ahora Ahora podría venirse El dos para dos Ahora mi pregunta es ¿Por qué no lo cubra Hernández? ¿Por qué no lo cubra Chicharito? Esto Esto es de mi chicha Chicharito ¿Nos estás escuchando De casualidad Por allá? Sí A ver Repita Nada más Que lo escuché muy lejos ¿Qué pacho? ¿Por qué no lo cobra El compadre? ¿No te hubiera gustado Si cobrar Este penal? No Si me hubiera gustado Lo hubiera cobrado Pero La afición Le hubiera encantado Ver Ya no sé Pero próximamente Después posiblemente O sea Si podríamos ver Algún penal De presidente Cobrado La reacción Es Posiblemente De peluche Caligari Mira Mira Vamos directamente Por allá Con el escondido A ver Del otro lado Peluche Le metió un agujón En el maratón Pregúntame Pregúntame Si no lo hubiera Mira qué miedo Me va a dar Pregúntame Pregúntame Chicharito ¿Te da miedo Tirar Penal Si lo hubiera Tirado Yo lo tiro Yo creo mucho En Europa Si Si Imaginemos Cosas Chicas Ese Whatever Está Está burlándose Está mofándose De un seleccionado Mexicano De nuestro Niño Héroe Es una Falta de Respeto Espero En el próximo Partido Le pongan Una sanción Porque es Increíble Es increíble Chicharito va a tocar Más el balón Hoy que ayer Con Chivas Sáquenlo del salón A ese Vamos a ver Inicia el Chutown El número 10 Contra el portero ¿Qué va a hacer? Le quiso aplicar La de esta Ya no vale No te hagas El gracioso Pues buena Este es un gesto Totalmente De confianza Para el portero Que acaba de llegar No manches Pobre Chicharito No manches Tenemos a Hugh Jackman Al lado del chicharito No 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 Ándale Tenemos aquí Al Al yerno De Slim Apoyando No sé si al de Messi O algún otro Del equipo Ándale Aventando el dado Con todo Vamos a ver Que toca Bimbo Se juega con pan ¿Qué significa eso? Pues vamos a tener El uno contra uno Pero sin arquero ¿Sin arquero? Eso va a estar buenísimo Señoras y señores Sin arquero Ha sido clave Para que el partido Todavía no sea Más disparador Justamente Justamente A lo largo De esta misma jornada Los arqueros Han sido Pieza funda Con los Weaver Tomorrow Maniacos No manches Ese güey Ese güey Seguramente Anda Caguameando Bueno Señoras y señores Vamos a ver Por un lado A ver quién juega Y del otro lado Estaría increíble Que fuera el Shaggy Aunque supongo Que me lo van a maltratar Yo me tenía Un jugador más joven Más joven Más guapo También de preferencia Eso siempre ayuda En el uno contra uno Como que una cara guapa Te descontrola Y a un feo le dices No man Me lo chingo en chinga ¿No? Vamos a ver A ver qué tal Arrancan Desde ahí Si van a correr En chinga Todos tenemos A Marquito Fabián Indú Contra Alejo y Goa Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está entrenando No más Tranquilo Ahí ya gastó piernas Hasta que yo te lo indique Mira este es un balón Qué bole No entendí No entendí realmente Qué está pasando Este es un cuadrado ¿Has visto Plaza Sésamo? Mono Bueno Él debió de haber sido Del equipo del wherever Ranchi se va a ir Para arriba Ok Señoras y señores ¿Qué pedo? ¿Qué está sucediendo? Ok Le va a dar el toque ¡Ay, ay, ay! Ok Bien Buen fair play Al parecer fue eso Ahora Él va a hacer lo mismo Y así Hasta que Alguien Pite Y diga Este es un juego de hombres No se la pasen ¿Qué pasó? El árbitro no sabe ¿Qué está haciendo? Dices que no me entienden Yo no sé hablar Pregunta Pregunta Allá Luego acá A ver Claro, claro, claro Una repasadita Y ahora sí, ¿no? Cómo lo sigue El cuerpo Si venga, yo te ayudo Los dos contra ellos Qué pedo Qué está pasando Ese es el uno contra uno Hola Ok, ok Venga, señoras y señores La toca Señoras y señores Juega muy bien El Marco Fabiancito Indú Hay que admitirlo Clareó plenamente Al otro jugador Que iba llegando apenas En su casa Estaba tomando la combi Y de repente ¡Pum! Ya estaba en su cantón La pelota No, no podía hacer nada Ya El mono Le hace falta Regresar a sus orígenes Para que salte más Señoras y señores 3-1 El PLC Pelucha Caligari Se pone Se impone 3-1 ¿Y qué vole? ¿Qué vole? ¡Ay! Cuidado que ese cuate Tira duro, ¿eh? Tira duro Y para duro Señoras y señores La nueva bombita Postivac Para que no te falte Energía Ni rigor Vamos a ver ahí ¿Qué hace? Marco Fiamiencito Ya midió la portería ¡Oh! Señoras y señores Vamos a ver Ya se enojó Pura fiesta Y drogadicción En el palco principal Señoras y señores Señoras y señores Vamos a ver Dice ¿Qué onda bro? Buenas noches Eres un crack Te deseo todo el éxito En todo Muchas gracias Club César Vamos con todo Mientras tanto Ahí Ya Marquito Fabián Dice Ya no me quiero Desgastar la pierna El músculo Lo traigo caliente Vamos 4-1 Banda También es como Que nos vayan a ganar Vamos a ver Aquí viene Mister Guapo Vamos a ver Qué hace Desde dónde va a tirar Se tiene que asegurar Lo más que pueda No, no, no Los tiros Son del hermanito Que estaba jugando ¡Mientras tanto! Señoras y señores Esto ya debe de ser parado Considero que ya no es legal Ya no es justo Y mucho menos divertido Creo que debemos de parar Esta masacre El chicharito Creo que se debe de estar Lamentando No haber tirado ese penal Dijo Me guardo Me sirve más para mi marca Sin embargo Mi equipo está valiendo Chetos Y de los de tiburón Medio tiempo Señoras y señores Medio tiempo Esto Esto aún No se termina Señoras y señores Vamos a ver Cómo se va desenvolviendo En el segundo tiempo No la tienen todavía asegurado Vamos a ver Qué nos dice La banda ¡Qué tranza! ¿Cómo se sienten ante esto? ¿Va a haber dominio partido? ¿O qué? ¿Esperaban este resultado? Sí Yo la verdad No lo esperaba Y eso Que hasta nos fueron a grabar Entonces No sé Qué haya pasado Ahí con Olimpo Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Para la otra Graben bien los entrenamientos Olimpo United Cuando manden a espías Cuando manden al primo Estás fallando dos shots Pues háganle bien Yo les presto mi celular Graba en 4K Cuando quieran A ver A ver Entonces Entonces Dicen que por ahí Hubo espías Por parte de Olimpo United Al entrenamiento De peluches No, pero tiene razón Chicharito O sea Es frustrante fallarlo Contra el portero titular Y contra el delantero Pues sí lo es Madre Madre ¿Qué voy a decir? Queda mucho Pero pues sí Ese uno contra uno Nos dio Nos dio un poquito En la madre Pero bueno A ver Trataremos esta segunda mitad Ahorita con la tarjeta Esa también era la tarjeta roja No era la tarjeta amarilla La que le pegaron al Shaggy Los cinco codazos Que le dieron la tarjeta Shaggy O cuál de las tarjetas La del porterito Ahí la mano Chicharito Si tú hubieras cobrado Ese penal La confianza del equipo Tal vez hubiera cambiado No, no creo No creo No No Y acá vamos a tener Un Benaldi presidente Pues esperando A que algún día Chicharito Nos quiera regalar Esta situación emocionante Pero por otro lado Gabo y Escorpión Yo los veo bastante seguros Y este partido Da para más goles ¿Qué hacer para cambiar Este partido Chicharito ¿Cómo pueden meterse Otra vez en el juego? ¿Qué esperan? ¿Hay alguno de los estados Preparados para esto? Manteniendo la calma Y marcando un gol Lo antes posible Ya veremos las cartas también Esos nos pueden a lo mejor ayudar Y ahorita creo que vamos a jugar Con un jugador más Creo los primeros dos minutos Entonces aprovecharlo Importante tener en cuenta eso ¿No? El descuento La presión Tiene que ser distinta Totalmente Y gracias Gracias por las palabras Estamos a punto de arrancar Me encantó la templanza De Hugh Jackman Siempre apoyando A el bien Me gusta Señoras y señores Vámonos Ya va a arrancar Nuestro segundo tiempo Peluche Caligari Estamos listos Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Qué tal se desarrolla El siguiente tiempo En este momento Las donaciones Con todo Aquí a mi canal No al otro Venga Es la canción de la donación De acuerdo Señoras y señores Continuamos Continuamos Señoras y señores Vámonos Está arrancando Aquí el segundo tiempo 4-1 Difícil Difícil Se ve la labor Para el equipo Olimpo El Shaggy Vemos que ya Al parecer Ya se tomó un Gatorade Ya no se ve tan crudo Y el equipo Del Olimpo Quien empezó Como siendo muy Dominante Inclusive dije Ay cabrón Cuidado con los Olimpo Pero la verdad Es que yo creo Que fue Del colegio Olimpo Que estén insurgentes Porque no le hemos visto Hacer grandes hazañas Hay que admitirlo Vamos a ver Si en este segundo tiempo Tenemos un mejor juego Al parecer Si señoras y señores Rápidamente Tenemos el gol Tenemos el gol Hugh Jackman Con todo Apoyando Hablando en inglés Dice Let's go Let's go Alright Tenemos aquí Mira lo anotó El Doc De Big Brother El Doc guapo Epale Vamos a ver Que tal se desarrolla Ay calma Calma Súbita calma En la En la cancha En la grada Del Peluco Que óvole ahí Aumentaron una plancha Que tal se siente Ese césped Solamente Marquito Fabián Indú Lo sabe Bueno Vamos a ver Que dicen Fue falta o no Dice yo ya me enojé Ahí está su pinche balón Me largo Como que te vas Estás contratando Ah me quedo Ahí está la regla Penalti Jugaron Con su carta Señores y señores Si tenía que jugarla En ese momento Quien sacó Quien sacó El El primer El primer El primer momento Chicharito Nos calentó Este momento Porque precisamente Él dijo En cualquier momento Sale el arma secreta Salen las cartas Y ya lo tenemos En el minuto 22 Olimpo United Tiene un penalti Entonces Del marco 4 a 2 No decidió cobrarle Chicharito No lo culpo También siento que Está bien Que ellos agarren Confianza En que no se Ah pues que entre El Chicharito A anotar Ellos deben De agarrar El El hilo Del juego Viene ahí Chicharito Me equivoqué contigo Se me olvidó Por un momento Que le ibas a las chivas Y que sabes Lo que haces Venga señores y señores Vamos a ver Él está diciendo Que por allá Que le duele esa mano Que no se la tire para allá Vamos a ver La piensa Bien cobrado A la orillita 4 por 3 Se pone este marcador Jackman Dicen Dice Let's go This son of my bitches Right now Vamos a ver Ahí la tira Uff Aguantó el portero Casi le hacía Se hacía del baño Pero no No le alcanzó a parar Bueno señores y señores Continuamos 4 por 3 Esto se pone bueno Recuerden que al final Del partido Tenemos Plenamente Las cartas fuertes Gol doble No se vale ver A los ojos Y Quien hable Es gay Ok Vamos señores y señores Que dice Alto alto Me están diciendo Dice el árbitro Que yo no soy árbitro Como dice eso A mi no me lo habían dicho Voy a consultar Si soy árbitro o no Que me lo digan Que me lo digan O me voy Que me lo digan Me compro este reloj Estoy mal de la presión Traigo marcapasos Está marcando Que onda Que me lo digan ¿Soy árbitro o no? El Shaggy dice Si, si lo eres Eres árbitro Ok Está bien Ya me dijeron Si soy árbitro Empecé a dudar de mi Allá me estaban gritando Que no era árbitro No, pero si eres Porque tu estás marcando Y estás vestido diferente No lo sé Tengo duda Voy a preguntar A esta grada de acá Ah Entró el escorpión dorado Señoras y señores Vamos a ver que pasa Está a punto de cobrar Supongo que cobrará un penal Se enfrentará a Papo Escorpión dorado Al balón Vamos a ver Señoras y señores Que es lo que acontece Él es luchador Sin embargo Debe de tener Preparación en todo el cuerpo Mínimo La va a tirar fuerte El escorpión Se prepara La ve Se acomoda Papo Está diciendo Aquí te espero Vamos a ver Oh Que bien tirado Señoras y señores Gol Con festeja Y con esta alegría El escorpión dorado Está dándole el 5 a 3 Al partido Ante el olivo y un aire El chuchero internante Una locura enorme Como va Festeja Con su público Con su ambición Va a abrazar A sus jugadores Una unión Tremenda Que tiene El conjunto De peluche Javier Gabo Lo festejó Hasta quedarse Rundo Y lo dedicó Dice peluche En el estuche Claro Está listo Para el público Para su gente Un gran tiro Por parte Del escorpión dorado Afortunadamente Se animó A cobrarlo Muy bien cobrado Muy bien cobrado Señores y señores Y adelanta Con dos goles Al peluche Caligari Señoras y señores Esto Esto pinta bien Tenemos ahí el paso De la escaladora Festejando con la banda Con todos Bien hecho Escorpión dorado Mientras tanto Ya regresa El chavito de 12 años Está regresando El escorpión dorado Está festejando Como si hubiera ganado En el campeonato mundial De póker Pero se lo merece Recordemos que El pasado Del escorpión dorado Sus inicios Fueron difíciles Él realmente Tenía una voz Muy muy gruesa Sin embargo Una Un accidente En las cuerdas bucales Hicieron que Pues hablara Pues plenamente Como lo conocemos ¿No? Así que Que festeje Que festeje Porque anotó Saque el gallo No nada más Tengo un gatito El Wolverine No más Fue a cobrar No Él está Aguardando Aguardando Cualquier situación Vamos allá Papo Cobra rápidamente Reciben en el área Cuidado Que ahí se ven Acomodados De mala manera Pudo haber mandado El pase El jugador Del Olimpo Sin embargo Al parecer No ve bien Tenemos ahí Al niño héroe El niñito héroe 12 años Señoras y señores De Catepec Representando A todas esas personas Que se trasladan En combi Con el rosario En la mano Mientras tanto El árbitro Haciendo el pase De reversa De robot Vamos a ver Que hace Regresa Coordinan El ataque En medio Épale Haciendo Haciendo las jugadas Las de fantasía Las de fantasía Es Miguel Ahí puede tirar Cuidado Se tira al suelo Vamos a ver El Shaggy Buen pase Buen pase Del Shaggy Al parecer El Shaggy Se acomodó mejor En este segundo tiempo Lo vemos mejor Y no está siendo Tan protagonista Y creo que eso Debe de ser El Shaggy Papo se le avienta El Shaggy Ah no Qué obole Ahí labor titánica Muy bien parada La defensa Al parecer Está mejor establecida La casa De la jefa De Luvaldo Vamos a ver Si podemos ir Ahorita le mandamos Jefa Digo ahorita Le mandamos mensaje A Luvaldo A ver si le podemos Caer a festejar Lo tiene Lo toque Cuidado Cuidado Ahí Tocada Se la llevó Hasta el rincón Nada más Para aventarla Bien Pero la recupera Estaba presionada Un poco Esa jugada Hay momentos De presión En ese momento Quien anote El siguiente gol Definirá Completamente No solamente Ya regresó El privado Salió más feliz Ya más liberado Marquito Fabián Indú Vamos a ver Qué hace Venga Puede cobrar Directo Aunque también Podría cobrar En abonos Vamos a ver Qué decide Se animó Directo Pasa Nada más Y nos deja Una fotografía Del portero Que saldrá En las próximas Bimbo Cards Tenemos atrás La banca Luce Caligari Los señores La pasa La baja La aterriza Bien Como debe de ser Buen tiro Sin embargo Le falló La puntería Le dieron ahí Una señora Estaba tomando Su refresco Y al parecer Ya no tiene nariz 27 minutos De este segundo tiempo De la primera jornada De la Kingsley Comenta si quieres Que sigamos Reaccionando Ligero Ligero desviado Ahí Tenemos A Don Benito Juárez De niño De joven Papo La toca La toca Ahí en corto Ok El Shaggy Haciendo la suya Bien el Shaggy Una mejor posición Ya deslumbrando Ya el pase Lo que debe de ser Tenemos a la morra De palagatation Me da hueso Se siente bien Me estoy viendo Me gusta Van 5-3 Van ganando Van bien Oh cerca Cerca nomás Tu que show No estoy contestando Cuestión No estoy contestando La tiene Furby, se quita el primero, lo deja desparramado Y después tiene que cometer la falta porque si no se le iba completamente solo Javier El peluche ya está respondiendo ante la presión Cualquier contragolpe podría seguir con esta amplitud del marcador Le vamos a Valadez que está como punta y a veces se abre como extremo para recibir la bola Para abrir el terreno de juego Señoras y señores, ya cortamos, buenas noches, pasen a nada Amor, puede que se alcance Ay, esa cuatro Si se ven que el amor del palacate es hombre, ¿verdad? No, nada Ok, tiro Continuamos señoras y señores Creo que restan 10 minutos para que culmine esto Tomás lo que agregue, el abanderado Oh, ese cuate se contorsiona cada vez que da un pase Vamos a ver qué dice el audio de origen Valdez con la cobertura El balón que golpea una de las iluminaciones Javier Espero que no sean rentadas porque está parpadeando, se me hace que ya nos la ha cobrado Me la van a cobrar a mí, me la van a cobrar a mí Al final del día, ojo, ahí acciona Disparo, media vuelta de Marco Bueno, se va A tiro de esquina, se siente la presión por parte de ambos bandos Se cobra, Paris en el área Es oportunidad importante por parte de los chicos de Olympia United Necesitan sí o sí algún gol que no les termine por sentenciar Un gol que les dé justamente un aire, un tanque de oxígeno para los últimos minutos Los vuelve a repetir otra vez dos veces Andale, señores y señores, ok Pues ahí está, como vieron Los últimos minutos en donde se pone a prueba ¿Qué tanto fumas? Los que fuman, los que toman cerveza los fines de semana Los que comen apio Los que se acaban el caldo con todo hígado Los que no le echan sal a la comida cuando ya tiene desde su preparación En estos momentos se verá el fuelle Ah, no es muelle Que tiene cada uno de los jugadores Ahí tenemos ahí este cuate Está hecho por inteligencia artificial Y memo bueno Vamos a ver qué hace Wow, wow, wow ¿Qué pasó ahí? En un pojoncito Vamos a ver Últimos 10 minutos Contemplemos que la jugada todavía tiene su comodín El equipo del peluche Caligari Vamos a ver Si la juegan ¿Y cuándo lo juegan? ¿Qué bola ahí? Tenemos un poco de despilfarro de energía En una queja Luis Ángel Andil no sabe qué dice Ah, chícate ¿Qué, qué, qué, güey? ¿Qué, güey? A ver A legar ya con el cuerpo Arbitral Vamos a ver qué De edición toma va a ser Saque de banda me parece Sigue un saque de banda Que pues otra vez Deja en posición Benéfica Me encanta lo que está haciendo Ismael Valadez Cómo cubre la pelota Cómo le da juego A sus compañeros Utilizando muy bien el físico Para tener la posesión Sobre todo en campo enemigo No perderla rápido La cabeza Olmec 32 minutos han corrido Javi Yael En este Último enfrentamiento De una cartelera espectacular Que tuvimos En esta jornada debut De la Kings League Santander Ahora Intenta el conjunto De peluche ¿No me cuentan? No, bien Cómo alcanza a meter la pierna A los chicos De Olimpo La tiene Caste Vamos a ver Si es que alcanza A descargarla La tiene Chema Chema intenta tratar Chema está jugando Oye, pues qué bueno Que encontró equipo Vamos a ver ahí Qué tal juegue Señoras y señores La toca Ahí el chavito Con todo Y ven un carro A toda velocidad No pudo Llevar Conducir ¿No? Cómo se dice Está pasando ahí Pítele ya Que ya se acabe Dice Sigue la presión 14 de febrero No Una manita sudada No era para tanto Sí, sí, sí 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 Exactamente Cómo no Vamos a ver Si es que acá Los chicos De peluche Caligari Poden encontrar El sexto tanto No hay un sexto malo Allá va el centro Bastante violento Que encuentra A la saga defensiva El balón Que continúa Haciendo a favor Del conjunto De peluche Caligari Eso de comer papas Con vino Es una gran combinación Ok, señores y señores ¿Qué dice el chat? Bueno, no han donado Emitiré mi Mi comentario después Pero mientras tanto El Furby Que ya sabemos Que se llama así Marco Fabiancito Se enoja Dice No se vale, cabrón Eso no se hace Vamos a ver Que continúa Papo La toca en corto La hecha Luis Ángel Andín Ya está haciendo ahí ¡Oh! ¡Cuidado con esa! Estuvo cerca Sin embargo El chavito de 12 años Se la rifa Dice No hay pedo Ahorita mis huesos Son flexibles Puedo hacerlo Ahí la toca Qué óvole Marco Fabiancito Ahí dando El seguimiento Nos avienta la foto Del FIFA Sale El niño de 12 años Parece que quiere llorar Está buscando a su mamá Dice No, sí me dolió Sí me dolió Nunca me habían pegado Sí me dolió Ya va a salir Que entre de nueva cuenta El otro portero Venga Sáquenlo ya Esto es tiempo de juego Aquí se nos va la gente Necesito acción Es la Kings League No es la liga mexicana Donde se pierde Cinco minutos Solamente por el teatro Que se hace Dentro del campo de juego Hugh Jackman No sabe qué hacer Si no sé sacar mis garras E ir ¿O no? Aquí viene Señoras y señores ¡Uf! Aquí ya vemos Que ya está Echándose el té de Tila El mensaje de Landín Para relajar los nervios Tranquilidad y calma En esta En esta etapa El Shaggy dice Venga, vamos Tenoch Huerta También En la pantalla Del lado del wherever Ahí está Viendo Apoyando al peluche Nadie sabe Qué está pasando En este momento Hugh Jackman Dice Sí de haber Sí debí De haber Salido con Deadpool Vamos a ver Qué dicen los técnicos Cuestiones que es normal Es la primera jornada Pero de ahí en fuera Todo cómo se está Desenvolviendo Tácticamente Y también Fútbolísticamente Claro que me está gustando Ahí tenemos La buena mentalidad De Chicharito Precisamente Seguir mejorando Seguir practicando Claro Sobre todo cuando vas perdiendo Ni modo que digas No, pues estamos de la chingada Yo de aquí me voy para abajo Bueno, señores y señores Vámonos de nueva cuenta El Shaggy la saque Ahí tenemos porterito Ya se recupera La toque Me llega un WhatsApp Lo revisa Déjenme ver Todo good Estoy tramitando mi visa ¡Qué olé, señores y señores! Tenemos colores en el chat Colores que nos alegran La pupila Y la retina ¿Qué anime reciente te gusta? 20 varos Roy Shag 2049 Debe ser un viajante del futuro ¿Qué anime? ¿Qué anime? Pues me gustó La de One Punch Man Hola Ese tiro No sé cómo salió Pero tenía enfrente Un jugador, cabrón Bueno Este Sí, One Punch Man Pero nada más vi La primera temporada No sé dónde ver la siguiente Pero obviamente Quisiera verla Doblada, ¿no? Pases de lanza Me quisiste alivorear Desde el principio Bueno Es Que obole Que obole No, no, no El Shaggy Anotando Señoras y señores Enhorabuena El Shaggy Siento que está haciendo Un gran, gran partido Y le está dando Gran, gran color Bueno, sí Naruto No tengo tiempo Para verlo Y actualmente Estoy viendo Pues ya los resúmenes De héroes De granola De todos esos Del Goku ¡Qué obole! El paso Del ¿Cómo se llaman Estos jugadores? Que Que no son Tommy Versetti Sino son todos los que Se encuentran Ándale Bueno De esos cuates Que te encuentras En el gran default PCR, ¿no? PCM No recuerdo Que obole Ahí se aceleró El juego 6-3 Sabe El equipo Del Olimpo Que necesita hacer algo Porque si no Van a quedar goleados Se van a ver Muy mal parados En los memes De la semana Vamos a ver ¿Qué hacen ahí El Shaggy? ¡Uf! ¡Qué buena barrida! Se convirtió Un caballero del Zodiac Sí, está en Netflix Mi querido Moises Sin embargo Nada más está la primera Temporada Quiero ver la segunda Quiero ver Qué sigue Quiero ver Cómo Cómo es que Se desenvuelve Esa serie ¿Verdad? Otra serie Que la de Sounds of Anarchy La de los motociclistas No le he terminado de ver Se me parece que es una gran serie Pero bueno Es parte de lo que tenemos En esta noche Boheme Claro que sí Recordemos que esta transmisión No quedará pública Como tal Para el disfrute De los demás Lamentablemente Los derechos por copyright Nos pueden atorar Pero Pues bueno Esperen Esperemos que la estén pasando bien Disfrutando De esta noche Boheme De Kingsley Vamos con todo El ataque Ahí está esperando la jugada Con todo El Olimpo Tiene energía Sin embargo Le ha faltado Esos espacios Y la defensa También hay que decirlo Es muy buena Por parte del peluche ¡Qué obola! Y le reventó La espinillera Choque Choque De espinilleras Vamos a ver Si le cobra la falta Muy bien Y de 12 años Dice A mí no me miren Yo soy virgen No, no, no Si le dio con todo Y es que se iba a tirar Y encontró ahí una pared Una pared El árbitro se vuelve loco Dice Mira Yo ya vi Que se están ¡Ándale! Utilizan Su comodín El Chutown Señoras y señores Ya para definir Para irnos A todo lo que da Y principalmente Rompiendo esa sinergia De que Oye pero hay un cabrón En el suelo Me vale madre Saco Mi comodín Y es más importante Mi comodín Que La Tive y Perone Rota Espérenme Un segundo Señoras y señores Porque están lloviendo Arcoiris En nuestro chat Señores Axel Uriel Dice Ole peluche Caligari Campeón Una gran posibilidad Señoras y señores Empezó con el pie derecho No he visto Los demás equipos Sin embargo Veo estable Veo Concreto Aquí enfrente Hay una pared Fue lo que se me ocurrió Y nuestro querido Iván También Señoras y señores Nos acaba de dar Diez varotes Y celebramos Su primer super En una emisión directa Tanto de Axel Como de Iván Señoras y señores Un aplauso en este momento Para todos ellos Gracias Gracias Ahí tenemos al Chutown Que bien lo cobró Que bien lo cobró Que pasó No valió Ahí parece que hay dudas Dice No valió No valió Fuera de lugar Dice No se puede Al parecer Dijo una grosería Papo dice No, no, no No, no A ver vamos a ver La repetición La conducía bien ¿Qué pasó? No entiendo Por qué no vale De momento De momento Pinta absolutamente Todo para Peluche Caligari A menos De que Olimpo United Haga una remontada De aquella Y ese va a ser El momento clave Para que Olimpo United Saque La casta Porque aquí Ya los goles Valen doble Y en cualquier momento Si vemos Un Olimpo United Que pueda revivir Vamos a tener Pues una situación Bastante diferente De lo que ha dominado El partido Que ha sido Que Peluche Caligari Llega con goles Y hasta el momento Está dobleteando Tenemos el conteo Hay que recordar También acá Hay semáforo Saque de Water Polo Venga Tienen que escuchar La alerta De Water Polo Así es el saque Órale Vámonos con todo De campana Esquina 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 Vamos a ver A quien se rompe La Camiseta Por ir Van los más rápidos Vamos a ver Van a entrar a pantalla Fácilmente Los otros dicen No, no, no Los otros no corrieron Deben de correr Y partirse la madre Para eso venimos Que saque él Él es más joven Él sabe qué hacer Dice No, pero es que yo no Órale Ahí está La reventó Señores y señores Goles al doble Recordemos que el 6-3 Es un marcador engañoso Híjole Lo despojan ahí De la pelota Mientras tanto Quién sabe Pesa la pelota Porque no la pueden sacar De esa zona del campo Está solo Señoras y señores Puedo decir Que le doy la bendición Al Chicharito Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hubo un alto? ¿Qué pasó? ¿Fue gol? ¿No fue gol? ¿Qué pasó? Se les fue la señal Se les fue la señal Ya nadie está viendo el campo Se puso negro ¿Qué pasó? Y se quedan entonces Ahogados En el grito de gol Me encanta Me encanta la actitud De los presidentes Porque aquí Esto se está Se está calentando Hasta el momento Si cuenta el gol Iríamos 8-3 En dado caso De que no cuente Regresamos al marcador De 6-3 Qué manera Qué manera De quitarle el gol De la garganta De la gente Le fue al lugar Se marcó Oh roja Para afuera Me lo acaban De expulsar Y mira Le sacó la lengua Le sacó la lengua Para los que estaban Diciendo que era La liga De los abrazos Ahí te encargo Ni mis tíos En cena navideña Javier Se terminan Por hacer Esas miradas Adiós No 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 Pues es que también El güero Sacó Al cuerpo técnico De ahí De De Iztapalapa Pues no Ese cuate Entrenaba Me parece Que A Julio César Chávez El chico No pues no No Ok Señoras y señores Gol doble En los últimos minutos Gol doble Que se persinen todos Porque todo puede pasar No contó el gol Vamos a ver Que sucede El Chucky midiendo El juego Uy cuidado Ahí se avienta Porterito García El porterito García Es su día más feliz Desde el cumpleaños Número 11 Número 17 Ahí dice Yo voy a hacer tiempo Me acuesto Me acuesto Vamos a ver Que hace Mucho presionaron Por ese lado De la banda Sin embargo Aquí es donde siento Que Tranquilo El número 22 Solo vigila Vigila Señoras y señores Eduardo Montoya Uno de los admin Le mando saludos Claro que si Bueno Pues 3 minutos De agregado Para que culmine Como tal Este Este juego Al parecer Está todo Pues ya Decantado Para El lado del equipo Del peluche Cambios De refresco Para asegurar El partido Vamos a ver Si sacan al Shaggy Y lo van a mantener Vamos a ver Recibo un Whatsapp Lo veo Todo bien Todo correcto Señoras y señores Recuerden Hizo bolas Vamos a ver 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 Porterito García Que volea Esta Esta masacre Si Charito observa Dice Yo lo sabía Me metí en esto Ni hablar Al final del movimiento Simplemente bastó De finir con la parte interna Y el balón El balón termina Por marcar El octavo Para Peluche Caligari Se muestra Otro cambio Pero es que La verdad Este gol Es de los que Finiquitan Los que matan Los que te dejan Sin la inspiración Y aún así No era gol doble Lo va a buscar hasta el final Sabe Que tiene que limpiar Toda esta actuación Para crecer Para venir de atrás Porque la agarra Es lo último Que muere acá Allá va Olimpo Tratando de poder Buscar alguno Del descuento Aparece bien La saga Defensiva Son Los últimos segundos Quedan 15 solamente Para que el árbitro central Cierre Esta magnífica Jornada De apertura Y de buda De esta Kings League Santander El disparo Por parte Del número 7 Del conjunto De Olimpo Que se va hacia afuera El árbitro central Que ya comienza A ver su reloj Está a punto Y lo vemos En este instante El cierre De esta primera De esta primera jornada De la Kings League Santander Se ha hecho historia Y este Este partido Nos deja muy en claro Que las rivalidades Se van a seguir Incrementando Se esperaba Se esperaba Un partidazo Un cierre De la jornada Uno De Olimpo United En contra De Peluche Caligari Y aquí Lo que sobró Fue Bastante Salsa Me parece Una jornada Hermosa El terminar Por vivir Señoras y señores Pues este fue Este fue el juego Este fue el juego Señores Del Peluche Caligari Arrasa Arrasa con todo Con gol del escorpión dorado La dramatización Del señor Luis Ángel Landil Landín El expulsado Tenemos a Marco Fabiancito A Shaggy Y bueno Esta fue la transmisión Espero que les haya gustado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo